¿Te has paseado o te quedas más? Nada, échate otra vez. ¿Se me da bien el FIFA o no? Nefasto, es que estoy jugando con Nacho y no puede ser esto. Oye, mi equipo es una patata también, ¿eh? Hostia, comparado con el mío, ¿el tuyo de cuánto es? ¿De cuánto se ha costado monedas? Nada, son 50.000, 60.000 quizás. Estoy jugando con uno de 18 ahora mismo. Smoling vale 20.000 y Bailey vale 10.000, ¿sí no? Pero ya tienes ahí dos, tres. Dos pa'illos. Ya no puedo ni eso. Smoling, tío, desde que me lo fiché, lo probé la semana pasada. Me lo quito nunca. Pieza clave en la de Finza, chaval. Vaya equipo de mierda, tíos. ¡Corre! Es que la alineación, de todas maneras, es todo de rara, tío. No sé, no sé, no me gusta jugar. Yo en FUTDRA solo he jugado con extremos, pero me pongo dos delanteros en el equipo que me hacen más hueco y me meto más en el FUTCHAM. Pero vamos, que los FUTCHAM cuando yo los gano, los gano 1-0, ¿eh? Sumo a oro 1, el IT3, a veces me colan el IT2. ¡Ah, le ha pisado, tío! Me hubiera colado ya. Uff, ha salido con energía de tu equipo. ¡Oh! No había ido ya. No, ¿qué hace? Está enchufado Nacho, ¿eh? Yo lo dejo caer. Sí, sí. Está dado un fallo ahora. Pero ¿qué hacen con los pasos? Joder, el emo también, vamos. Aquí todos, ahora. Joder, el fútbol se decide por detalle. Ya lo sabe. Esa es la charla. ¡Chombre! No había ido tan lejos, ¿eh? Yo voy a coger el efecto que le da al L2 y te la podía haber enganchado. ¡Oh, my! Yaguito. Mira a Molín cómo corre, tú. ¡No! ¡Tío! ¡Qué bien, mané! Claro, es, mané. Todo lo hace bien. Joder más cheto del juego también, ¿eh? Tanto con Musa. Me quiero fichar a Firmino, Izz, tío. Pero vale de 200.000. Ah, sí. Vamos, estoy comprando una chuche. Me la quiero comprar ahí, Trunks. Está ahorrando. No te eches para atrás, Bacambu, cabrón. El loco, Bacambu. ¡Oh! Aquí se ha acabado, ¿eh? Te he hecho ya que la charla ha funcionado. No me hagancha, se hagancha. Va a estudiar el rival. Buena, mané. No jodas, tío. Me tienes más fichado, Bacambu. ¡Firmino! ¡Firmino! ¡Hija puta! ¡Ey! ¡Uy, Dios mío! La entrada ha sido durísima. Podría sacar la tarjeta. No sabía, puta. ¡Nomino mala, que más! No mino mala, que más. ¡Que te la robo contra el baile y balón, pali! ¡Madre de la li! ¡Qué malo! ¿Qué es eso con Ndiaye, hermano? Yo tiro por lo menos con Musno Firmino, pero tú con Ndiaye. Quería hacer un abajo. ¡Qué borracho, tío! ¡Holo! Sería hacer un puto abaduría ¡Oye, llega, por favor! ¡Joder, qué control de aquí, mi amigo! ¡Coño, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! Venga, déjame a hueco Mira ese tiro, por favor O sea, mira eso ¿Sabes que lo malo he tirado con el L2? Que muchas veces te queda pillado Y hacen esas mierdas Tira mejor en día, ¿eh? O tira... Pues sí, por lo menos lo levanta del suelo O tira a tope de bien Cruzadísimo a las cuadras Y te hacen esas mierdas Y te quedas todo loco Pero ya me acostumbro A tirar al puto L2 de mierda ¡Hola! ¡El troncha a rodillas, tú! ¡La graveciña! Hostia, árbitro ¡Qué bien! ¡Buen intento! ¡Pfff! ¡El pelocha! Tirador Tirador olímpico Hola, Rose ¿Quieres dejar de pasar por delante del balón y no cogerla? Gracias ¡Oh, qué bonito, mané! Era para la L1, ¿lo sabes, no? ¡Pfff! ¡Que salga el bantro! Yo también, he visto una rosca ahí un poco traviesa ¡Oh! Esto te la paro ¡Oh, qué falso! ¡Cómo lo atraviesa la pierna! Eso sí que ha sido falso, tío Le he dado doble cuadrado Y la he tirado por arriba ¡Joder! ¡Me cago en la! ¡Puto Madrid, tío! ¡Uf! ¡No! ¡Qué asco! Es que mira cómo está protestando la falta La has partido el cuello Pero la has quejado como manquillo ¡Joder! ¡A la calle, hombre! ¡Puto carbo de mierda el demo! Mira que todo ya le he pegado Si te pisa yo a ti igual Eso debería haber sido amarillo para ti también Vaya piedra, hermano ¿Pero qué hace? ¡Oh, cómo la había controlado! ¡Qué bien la había hecho, chaval! ¡Oh! ¡No me jodas, carasco! ¡El puto Patillas! ¡Hostia! Yo también le tenía a Patillas Mira, la deja paralítico a Musa ¿Cómo va la presión ese hombre, tío? ¿Cómo entra el trapo? ¡Oh! ¡Qué se ha hecho! ¡Lo había escondido, tío! ¡El puto allí! ¡Oigo! ¡El Hincho Correa! ¡Bailey, chaval! ¡Pero bueno! Así se juega en fútbol, díselo Bailey Es un muro con ruedas ¡Es un muro con ruedas! ¡Joder! ¡Está intratable la demos, eh! ¡Está que una puta suerte! Oye, tío, me pasa Yo creo que Yago Aspas no juega a veces, tío Está bugueada la carta o algo Me pasa que le intenta hacer una pared o algo ¡Madre mía! Le intenta hacer una pared o algo Y el balón nunca va para él, tío ¡Míralo! Siempre hay un jugador que nunca la toca ¡Ahí puede haber una oportunidad! Es que Hylor parece a Boomer, eh ¡Joder! ¡Abaladón se ha hecho malo por la cuadra ahí, va la bola! ¡Bueno! ¡Saca el hacha! ¡Qué bien! ¡No jodas! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, qué malo! Pero si da un toquecito que hace, Musa ¡Vaya roca, mira! Desde el penalti ¡No, no, no, no! ¡La cago, la cago, la cago! ¡La cago, pero bien! ¡Uy, qué muerte, chaval! ¡No me dejó! ¡Pero no me hagas el... ¡Uy, me dejó! ¡Uy, yo sigo corriendo con Correa! ¡Ya está venido el chaval! Vale, vale, sacamos, sacamos No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No tenemos, no tenemos ¿Sacas tú? Juega en casa, juega en casa Mira el pinchesco ¿Quién es el Jaume Acosta este, tío? El Villarreal, lateral No es malo, eh, para lo que cuesta Cuesta una mierda, cuesta 800 o... ¡No, no, no! ¡Me cago en la puta! Mira, Oscar, como pobre ¡Qué suerte, tío! ¡Jua! ¡Cómo se ha frenado! Y te la voy a hacer por el mismo lado No, mejor tiro con rosca Joder, al ir es... ¿Cómo se llama? Tetrapléjico, compadre Ojo, juega esa idea He contado con la fuera Y el Galí ¡Oh! ¿Cómo lo ha cortado? ¡Keylor, Keylor! ¿Cómo para el puto Keylor, tío? ¡Venga, ya! Casi a eso, tío Joder, el puto negro, tío Del Indiaje, ese como defiende Mira cómo corre Sterling No jodas ¡Qué falso, tío! Se falta el balón Es que eso es muy falso Yo voy corriendo y no me salto el balón, tío ¡Qué es el puto! ¡Para el público, vlogger! ¡Qué es el puto negro! ¡Para el público, vlogger! ¡Qué es el puto negro! ¡No mire bien! ¡Qué es el puto negro! ¡Que ha hecho! Bueno, todos ustedes Un balón para el público ¡No, no, no, no! ¿Qué les pasa a los jugadores de estos borrachos? ¿Qué les pasa a los jugadores de estos borrachos? ¿Cómo a Jari? ¿La croquetita? Joder, tío, ¿qué les pasa a los players? Ahí, taconazo, a correr El lateral, Antonio Valencia, ¿qué hace aquí? Quiere meter el gol, quiere meter el gol Vamos a buscarle Antoñito, la fantástica, tío Mira qué patas tiene El salmonete ¿Qué coño ha hecho, hermano? El salmonete Se la ha zampado Voy a aguasar en el juego, eh Me estoy quedando raro, tío Maja, dile, dile, dile ¿Qué hace, tío? Joder, es que van a entrar a estos pijones todos Fuera de juego, ¿no? No Pero fuera de juego, no sé por qué Yo me he quedado parado, pensaba que sí Yo también Dale Oh, qué taconazo, niño Oh, cómo la juega No No, no, no Llega No No Gol de Donamed Donamed Mucha Qué es, tío, cómo corre Tu ves pesadilla Mira cómo corre Mira, tío Va, Keylor ¿Dónde va Keylor? Qué fastidio Abrazando a su hijo Abrazando a su hijo la King Kong, Keylor Buah, qué cegado le ha pegado el Baily, tú Está intratable Eh, eh Bajo nuestro gol Let's go 1-1 Qué rápido Mira, no te voy a poner ni un jugador bajo palo Porque es imposible de meta gol de ahí con Daniel O'Wash No, no corre Si pasaría eso, vende el juego Sí, ahora empatillas también, ¿no? Venga, prueba con otro más A ver, tira con el entrenador Qué asco da, tío Qué pesado Tanta mierda Para tirar con esa puta mierda De falta, tío Vaya tela Vaya tela, tío Quería hacer tiro de potencia Pero no me acordaba cómo se hacía desde tan cerca Tiro potencial El tiro del perdida de tiempo Y ese por qué se espera el balón A ver si le cae la lotería Vaya Endiaye Roberto Firmino Nada, no ha llegado Poletablo Oh, Endiaye, qué control Qué calidad Joder, qué roto ha hecho No jodas Tu peor pesadilla Amet Busa Me ha puesto una pierna al negro ese Uy, sí, mira Como si llevas el rebote, tío Joder, qué asco Nada Es al monete, cuidado Ua, qué hace No jodas No jodas, no lo he visto No, no No, qué mal pinta esto Uf, por qué no se lo ha dejado a Musa Iba a ser una chilena, tío Uf, qué buena, cabezón Qué cojones Ua, vaya tablo, lo ha pegado Una polla más a meter el gol Te mete una patada Es loco un día ayer Claro, llega Qué lento es Qué lento, tío Qué lento es Mierda, tío Uf, tío Pero de rap, niño No, qué hacen Qué hacen Qué hacen Sí, que lo barato sale caro Puto ya V coste Mierda, tío Allá va a mi novia Dime, mi amor Oli Ya acabas de llegar Dónde estás, a navegación Por llegar Dónde está Uf